Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nicolás Maduro tilda de bandido a Javier Milei y dice que se robó un avión de Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Se las da de loco o es loco o las dos cosas a la vez? Así aseguró el líder del régimen venezolano sobre el mandatario argentino. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Nicolás Maduro calificó de bandido a su par argentino Javier Milei tres días después de que Estados Unidos anunciara que completó el decomiso de un avión venezolano que llevaba año y medio retenido en Buenos Aires. Nos robaron el avión. El bandido de Milei se robó el avión de Venezuela, Javier Milei, el héroe de la ultraderecha, así dijo Maduro en una declaración. Los 19 miembros de la tripulación que llegaron a Buenos Aires en 2022 fueron detenidos en ese momento y luego dejados en libertad. El avión incautado construido en Estados Unidos fue transferido por una aerolínea iraní sancionada en una transacción que violó las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos y benefició directamente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es una organización del mal. Conocida por transportar armas y combatientes para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y Hezbollah, violó nuestras restricciones de exportación, ahora es propiedad del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá y vamos con más noticias. Y continuamos con más información desde Buenos Aires, Argentino. Ahora nos ponemos en contacto con nuestra compañera Mariela Diegues. Magalí, 72 horas le dio el régimen de Nicolás Maduro a los 13 representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas que trabajaban en Venezuela hasta hace poco tiempo. Esta oficina se puso en marcha en el 2019 y los acuerdos que el año pasado firmó Nicolás Maduro con la oposición para respetar los derechos constitucionales y que este año haya finalmente elecciones, en ese país están quedando bastante atrás porque en los últimos tiempos se han multiplicado las detenciones arbitrarias en ese país y claro, los representantes del alto comisionado de la ONU expresaron su preocupación por la detención de Rocío San Miguel, una de las últimas detenciones arbitrarias. Recordemos, Rocío San Miguel fue detenida en el aeropuerto de Caracas cuando se disponía a viajar a Miami. Está siendo retenida supuestamente por pergeñar, según Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, un plan para justamente atentar contra su presidencia e inclusive atentar contra su vida. Claro, de esto el régimen no muestra ninguna prueba, sin embargo, es la excusa para multiplicar las detenciones. Lo que está pasando es que en los últimos sondeos la representante de la oposición elegida en elecciones internas, María Corina Machado, está multiplicando por cuatro en intención de voto a Nicolás Maduro en ese país que ahora está cercando a la oposición y que ha prohibido la candidatura también de Corina Machado. Y quien me acompaña es un refugiado para las Naciones Unidas, solicitante de asilo político en Argentina, defensor de derechos humanos, ha trabajado en su país por los derechos humanos y ha venido a Argentina, donde vive desde hace dos años Ricardo Lobo. ¿Qué lectura haces vos de lo que está pasando en tu país? Recuerdo, porque Ricardo es mi hermano. Bueno, mira, primero lo que mencionas sí es cierto, ¿no? Hay intenciones de que sucedan unas elecciones, pero bueno, el gobierno de Nicolás Maduro ha venido incumpliendo con esos acuerdos firmados en Barbados, pero además sobre Nicolás Maduro y otras personas del gobierno, altos funcionarios pesan la investigación en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Esto, de alguna manera, empujó previamente a que Maduro aceptara la presencia del alto comisionado en Venezuela, buscando como blanquear un poco su imagen, pensando que podía contener cierta información que saliera de Naciones Unidas. Naciones Unidas en ningún momento ha tomado una posición, digamos, muy fuerte o radical contra Venezuela, porque no trabaja de esa manera, pero sí hizo un llamado de atención por la desaparición forzada del activista de derechos humanos Rocío San Miguel. El día de hoy se desencadena que sean expulsados, ¿no? Como dando a entender, bueno, este blanqueamiento no funcionó, entonces tenemos que tomar otras medidas. Los ataques hacia la sociedad civil están sucediendo desde el año 2010, a través de reglamentos, de leyes o de intentos de leyes, que han ido en una escalada progresiva, que por supuesto en los últimos años se ha acentuado, ¿no? La detención ahora de Rocío San Miguel, pero hace casi mil días del Defensor de Derechos Humanos, Javier Tarazona, los allanamientos a diferentes sedes de organizaciones de derechos humanos, incluso humanitarias, vienen sucediendo. Ese era un espacio que se pensaba que podría ser intocable, ¿no? El espacio humanitario, pero también está siendo tocado, porque de alguna manera, en unas posibles elecciones para Nicolás Maduro es muy difícil que las personas puedan acceder a servicios o alimentos o medicamentos de manera libre, ¿no? Y no bajo coacción, que es lo que siempre ha intentado hacer su aparato de gobierno. ¿Qué significa la expulsión de los representantes de Naciones Unidas en Venezuela? Hay algunas voces que dicen, bueno, si estábamos mal, ahora vamos a estar peor, ¿no? Por lo menos había una especie de monitoreo de lo que estaba pasando allá. Sí, por supuesto, de alguna manera la presencia podía contener, la presencia del Alto Comisionado de Venezuela podía contener ciertas cosas, ¿no? No todas, porque venían sucediendo atropellos, pero bueno, había una vigilancia que estaba adentro, ¿no? Al ser expulsados, no significa que el Alto Comisionado deja de trabajar. El Consejo de Derechos Humanos, además, en algún momento propuso, y está en funcionamiento la Misión Internacional para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela y son quienes han sacado esos informes más contundentes, ¿no? El Alto Comisionado va a seguir monitoreando la situación de Venezuela, pero es lamentable, sobre todo por las víctimas que no estén estos funcionarios de Naciones Unidas en el terreno, que de alguna manera pueden contener ciertas situaciones o pueden mediar para que sucedan algunos cambios en cuanto a liberaciones o revisar las condiciones de una persona detenida. El acuerdo firmado en Barbados el año pasado para celebrar elecciones este año de alguna manera había habilitado un vínculo, un diálogo con Estados Unidos que se tradujo en el incremento de la producción petrolera, en la aceptación de credenciales de embajadores que habían sido degradados de alguna manera al rango de meros representantes. Había como una luz de esperanza. ¿Qué pasó? Primero, esa luz de esperanza se tradujo en cierto bienestar para los venezolanos y ¿qué pasó con eso? Es imposible que en seis meses se pueda ver los resultados de ese tipo de cambios, ¿no? Es muy poco tiempo. Quizás el gobierno los pueda ver internamente por mayores ingresos, ¿no? Mayor acceso a dólares por venta de bienes y servicios. Pero sobre la población es poco probable que en seis meses se sienta y evidentemente es así, ¿no? La pobreza en Venezuela está por encima del 94% y la pobreza multidimensional está a unas décimas del 70%. Esas son personas que además de la situación de pobreza como la conocemos, pues incluye que no tiene acceso a servicios básicos o no los tiene por lo menos de calidad, ¿no? Entonces, se ha pretendido generar una imagen positiva de Venezuela, de un mejoramiento, como en todos los países del mundo, y esto lo hemos repetido mucho, post-cuarentena o el lapso más duro de la cuarentena, la mayoría de los países tuvieron un rebote, un mejoramiento, que tenía que ver con una situación que bajó mucho y, bueno, levantó un poco, ¿no? Eso sucedió en Venezuela, pero las condiciones no han mejorado para nada. En ese marco que describís de los números de pobreza en Venezuela, ¿coexisten con funcionarios que viven como? Hay como una situación paralela, ¿no?, de estatus y de estándar de vida de la clase dirigente venezolana. ¿Cómo es ese mundo? Mira, la diferencia, esa brecha que existe en la sociedad es tremenda, ¿no? Es grupos minúsculos, muy pequeños, con muchísimo acceso a dinero y una mayoría en pobreza, ¿no? De ahí es donde salen fondos para que se financien influencers, que hablen de Venezuela, como que se arregló. Se comercializan parques nacionales, que además son patrimonio de la humanidad, que están protegidos como un sitio turístico, pero la población en términos general está pasándola muy mal, ¿no? Y esto, bueno, en una profunda corrupción, ¿no? Ellos viven como en guetos con acceso a bienes y servicios de ciudades como Miami o las principales ciudades en Estados Unidos, por ejemplo. Son pequeños nichos que no van a llegar a esos niveles, por supuesto, pero que sí vienen en muchísimas condiciones mucho mejor que el resto de la población, porque siempre van a tener lo que es el daño estructural que se ha causado sobre el país, ¿no? O sea, pueden tener electricidad, pero en algunos momentos puede fallar, ¿no?, y otros servicios. Y al final terminan siendo como unas burbujas donde hay una cierta seguridad o una paz inducida, porque no es una paz real, pero el resto de la población vive en otras condiciones. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.